Vamos a hacer un hiperboloide de una hoja, y para eso nos aprovechamos de la plantilla de elipses. Entonces tenemos una elipse que tendría la proyección de una circunferencia, marcamos aquí, nos lo marca la posición de los ejes, y marcamos aquí las líneas a 45 grados. Incluso tiene ahí para poner el estilógrafo, pero lógicamente tenemos solo lápiz. Bueno, pues estos dos puntos nos definen la posición del eje. Y a cierta distancia, cogemos esa misma elipse, la recolocamos aquí. Bueno, tenemos ya la proyección asonométrica de dos circunferencias. Entonces marcamos los puntos que nos marcan los ejes, que son en realidad diámetros conjugados, que significa que son diámetros que corresponden a los de 90 grados en una circunferencia. Vamos a ver si es cierto. Dibujamos el eje mayor de la elipse, el otro eje mayor, que son ambos paralelos y perpendiculares a este eje que unen ambos centros de la figura. No tenemos una circunferencia de ese tamaño, sino la podríamos poner aquí y también proyectar. Pero bueno, podemos tomar una referencia de la mayor, y así acertamos más a la hora de hacer la equidistancia de los puntos hacia el centro. Pues marcamos el eje, marcamos aquí, pues por ejemplo, uno de los ejes de la circunferencia. y ahora tenemos este exterior y tenemos aquí, se podría decir, si la centramos aquí, vemos que aquí nos determina un diámetro conjugado. Aquí hay que centrar bien esto. Entonces tenemos aquí la posición del diámetro a 90 grados. Eso quiere decir que respecto al centro, aquí tenemos una línea y otra línea que forman 90 grados. Y si proyectamos este punto, corresponde aquí a este. Y si proyectamos el del eje mayor, corresponde a este, es algo más grande, bueno, entonces vendrá por aquí y esto vendrá por aquí. Bueno, como podemos ver, aquí están los diámetros conjugados. Que quiere decir que en realidad son los dos diámetros de la circunferencia a 90 grados. Cualquier par de diámetros a 90 grados, pues... Bueno, como aquí nos quedó esto algo más pequeño, esto a lo mejor no sirve. A ver... Bueno, vendría por aquí y no ha de falta buscarla. Entonces tenemos la circunferencia que al girarla nos queda en una proyección asonométrica, que en este caso es isométrica. Y ya veremos por qué. Entonces tenemos la proyección de este punto de la circunferencia. Es invariable al girarla, mientras que este punto, pues, cae aquí. Parece que es algo más grande. Y este punto está alineado también. O sea que son los dos ejes a 90 grados. Este y este. Que pasan por el centro. Bueno, tenemos entonces la elipse y lo que vamos a hacer es ese hiperboloide de una hoja. Que podemos obtenerlo también si cogemos una hipérbola y la giramos en torno a su eje. Tiene dos ejes. Uno de simetría respecto a las dos ramas. Este es el eje de simetría y este el eje principal. Si giramos una de las ramas respecto al eje de simetría, pues nos sale ahí lo que es un hiperboloide de una hoja. Que es esta figura. Y que, en realidad, hasta ahora lo que tenemos dibujado, pues tenemos una circunferencia en perspectiva isométrica, sonométrica isométrica, y ahora vamos a hacer la superficie reglada que une ambos elementos. O sea, las dos circunferencias. Como podemos ver, aquí se puede hacer con líneas rectas. Por eso es una arreglada alaveada, que se dice. Que en realidad estas dos líneas, cualesquiera dos generatrices, están infinitamente próximas, pero, como vemos, son alaveadas. O sea, es un par alaveado, que quiere decir que no se puede pasar un plano por ellas, sino que un plano que tuviera curvatura, una superficie con curvatura. Bueno, según eso, entonces vamos a dibujar aquí el hiperboloide, y entonces lo que podemos empezar a unir, si queremos, lo hacemos también en planta y alzado. Tenemos, por ejemplo, aquí, en planta, la figura, marcamos la posición de los ejes, y marcamos también las líneas a 45 grados. Entonces tenemos esto, y ahora aquí arriba proyectamos, entonces proyectamos cada uno de los puntos, entonces voy a venir, por ejemplo, desde este punto, hago aquí un ortogonal, otro ortogonal, y ahora la termino aquí, por ejemplo. Entonces tengo estas divisiones, y aquí esto, por ejemplo, podría ser por aquí la mitad, más o menos. Bueno, pues hago eso, lo que podemos empezar a unir es, por ejemplo, el punto, podemos enumerar, cero, uno, dos, tres, si yo cojo un cilindro, con sus generatrices, hecho con varillas, por ejemplo este, y de repente lo giro, estas varillas, Andréaz, la que estaba aquí, tenía su punto enfrente, ahora pasa a estar aquí, y entonces me genera esta superficie. Entonces este punto, tiene su punto puesto aquí, este lo tiene en el siguiente, este lo tiene en el siguiente, o sea que puedo transformar un cilindro en el hipergluido de una hoja con un simple giro. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a unir, por ejemplo, si unimos este con este, ya tiene algo de torsión, entonces cogemos el cero con el cero, aquí el cero, el uno con el siguiente, el dos con el siguiente, el tres, podemos ir nombrando para no equivocarnos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y el cero es el ocho también. Entonces aquí empezamos, el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, y el cero era el ocho. Entonces decíamos el cero con el cero, el uno con el uno, el dos con el dos, ahora el tres con el tres, el cuatro con el cuatro, el cinco con el cinco, el seis con el seis, y el siete con el siete. Y ahora el ocho con el ocho, que ya lo teníamos. Como vemos, no nos da aquí más definición que aquí, entonces lo que podríamos hacer es coger cero y uno es esto, entonces coger el del medio, más o menos, con aproximación. Podríamos hacerlo con exactitud si cogemos el medio de este ángulo. Entonces el medio de este ángulo lo proyectamos aquí con total precisión. Entonces ya podríamos unir este y también lo dividiríamos aquí arriba con total precisión. O sea, las divisiones habría que hacerlas aquí y proyectarlas ahí arriba. O entonces entre el cero y el uno, que es entre el cero y el uno, entonces viene por aquí, hasta aquí, más o menos. Ahora entre el uno y el dos, y aquí entre el uno y el dos, pues esto es de este punto hasta este. Ahora desde el dos y el tres, que es este punto, desde el dos y el tres hasta este. Desde el tres y el cuatro, que es este punto, al tres y el cuatro del siguiente. Ahí tenemos. Del cuatro y el cinco, que es este punto, como digo, serían estos dos, cogemos esto, lo proyectamos, al hacer aquí la bisectriz, entonces tenemos entre el cuatro y el cinco, el cuatro y el cinco del siguiente. Entre el cinco y el seis, tenemos cinco y seis, el siguiente. Entre el seis y siete, desde aquí hasta ahí. Y por último, entre el siete y el cero, o siete y ocho, pues desde aquí hasta el siguiente. Bueno, como vemos ahora ya, empieza a mostrar el contorno devolvente, que como está en perspectiva, no es una hipérbola. Sería una hipérbola si fuera una proyección en alzado. Entonces en alzado sí que podría ser preciso. Empezamos a unir el cero, este punto, por ejemplo, empezamos el cero con cero, creo que habíamos cogido, a ver, veamos hasta dónde viene el cero con el cero, un giro de noventa grados, entonces empezaríamos desde aquí, por ejemplo, hasta aquí. Entonces podríamos coger desde aquí hasta aquí, entonces tendríamos la primera línea. Vamos haciendo todas, entonces tendríamos el uno, el dos, el tres, el cuatro, cinco, seis y siete. Entonces tendríamos, por ejemplo, este es el cero, este es el uno, este es el dos, uno, dos, cero, uno, dos, etc. Entonces, como decíamos, unimos el cero con el punto dos, ¿no? Ahora tendríamos el uno con el punto tres, vendría por aquí. O sea, que es una vertical. Ahora el dos con el punto cuatro. Dos con el punto cuatro, por aquí. Entonces en el momento en que hagamos varias, ahí sí que tenemos de contorno la curva hiperbólica y su simétrica respecto al eje, pues tendremos aquí la otra curva hiperbólica. Sería cuestión de paciencia ahora hacer todas estas líneas que nos van quedando por aquí. Cuántas más hagamos, pues más precisa es la figura. Bueno, sería algo así con lo que tenemos aquí. Bueno, esto, como decíamos, es una asonometría. Aquí lo vemos, la posición de los ejes. Cogemos la elipse que correspondía a esta, que era esta. Y aquí tenemos los tres ejes. Si cogemos, por ejemplo, una elipse, vamos a coger esta, una al lado, para no llenar eso con más líneas. Entonces vamos a ponerla en esta posición. Tenemos este eje y ahora tenemos este y tenemos este. Bueno, pues como podemos ver, aquí están los tres ejes de la sonometría, de la sonometría isométrica, los tres ejes iguales. O sea, tenemos 120 grados de cada lado. Y ahora, al hacer un abatimiento de esto, aquí teníamos la circunferencia, que es lo que pusimos aquí. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que en realidad aquí este diámetro fue invariable, ¿no? Pero, que en realidad este que fue invariable, pero este se ha reducido exactamente a esto, ¿no? Y esa es la reducción a sonometría. De hecho, ya nos lo pone aquí. Reducción isométrica, 1, 1,7. Bueno, tenemos entonces ya la figura. Vamos por último. En el espacio podríamos decir este es nuestro eje. Marcar bien este eje y este. Y por último, los tres ejes ortogonales, este último eje que viene por aquí. Entonces tendríamos, por ejemplo, el eje X, el eje Y y el eje Z. Ya lo marcamos. X, Y, y el eje Z. Bueno, entonces vamos a ver si, por ejemplo, tenemos, vamos a coger, por ejemplo, la curva, podríamos ver exactamente, proyectar cada una de estas líneas sobre el plano que pasa por aquí. O sea, que pasa exactamente por aquí. Entonces, si yo cojo todas las líneas, de repente correspondía al punto este, el 5, y correspondía al punto este, si no recuerdo mal. Si tenemos dudas, volvemos a coger la plantilla de elipses y marcamos este eje y este, que era conjugado con este. Entonces, marcamos los dos ejes. Y entonces teníamos, también tendríamos aquí la circunferencia más estrecha, que si cogemos el punto medio entre estos dos, pues nos determina aquí exactamente una paralela a este eje, el eje mayor de la elipse de garganta. Circunferencia en el espacio, es circunferencia de garganta. Entonces podemos coger esta, aunque nos quede un poco pequeña. Esto tiene que pasar por los ejes y está bien dibujado. Bueno, tendríamos ahí esa circunferencia de garganta, que es la más estrecha, y ahora teníamos esto. Aquí, de repente, va a aparecer una curva. Vamos a poner, por ejemplo, el eje Z aquí, para que salga más fácil, y el diámetro conjugado este aquí. Entonces tenemos aquí el eje vertical Z y vamos a poner aquí el eje X y el eje Y ya es este. Entonces, donde corte aquí al diámetro conjugado y aquí también, pues ya podemos trazar aquí la curva que tendría hasta este punto la hipérbola. una rama de la hipérbola y lo mismo donde corte al otro eje conjugado hasta este punto y tenemos la otra rama que llega hasta este punto. Bueno, tenemos en isométrica ya la representación de esta sección hiperbólica. Tenemos otra sección aquí que es en realidad la sección de la circunferencia que es esta. marcar bien la que queda por aquí cuyo punto superior es este y el de abajo este. Bueno, y por último tenemos la de aquí arriba que viene también a estos dos puntos o sea otra sección hiperbólica. Rama hiperbólica desde ese punto lo mismo desde este punto hasta el de abajo y hasta el de abajo o sea que será este. Bueno, tenemos entonces esas tres ramas, ¿no? Entonces, si consideramos por ejemplo la circunferencia esta pasa por el eje z y por el eje x entonces tenemos que será x cuadrado más z cuadrado pues si por ejemplo le damos tamaño dos dos por dos cuatro entonces tendremos dos al cuadrado. Bueno, pues sería en realidad la ecuación del cilindro que nos da la estrechez del hiperbóloide ¿no? Eso con la acción de la circunferencia y del cilindro que seguía la dirección del eje y entonces si lo representamos pues tenemos cuando x vale cero entonces tenemos cuando x vale cero z vale dos este punto y el cero dos ya lo podemos marcar mientras que cuando x vale dos entonces ponemos cuando x vale dos positivo entonces tenemos que z vale cero entonces este punto tendríamos ahí el dos cero y lo mismo este punto pues tendremos menos dos cero y este punto aquí abajo pues tendremos el cero menos dos bueno tenemos entonces esa circunferencia con su ecuación si ahora por ejemplo cogemos aquí esta hipérbola que viene por aquí pues de repente pues tendría por ecuación x cuadrado menos y cuadrado igual a cuatro bueno pues según eso si lo representamos si por ejemplo si x vale dos tenemos que cuando x vale dos pues tenemos x vale dos pues y vale cero entonces correspondería este punto si tenemos menos dos pues también vale cero menos dos vale cero y si por ejemplo cogemos otros puntos tres pues vendrá por aquí el punto de la hipérbola si cogemos menos tres pues vendrá por aquí pues podría ser por ejemplo el que corresponde a este punto bueno con esto ya nos llega tenemos x menos y x cuadrado menos y cuadrado es igual a dos al cuadrado cuatro bueno pues sería en realidad la ecuación también de un cilindro hiperbólico o bien de esta hipérbola podríamos hacer el cilindro hiperbólico que viene así según esta dirección entonces lo que se llaman las trazas de la superficie este es el cilindro hiperbólico viene definido aquí por en realidad las curvas que interfieren con los planos de proyección como puede ser este que nos da la hiperbola cuando hicimos aquí el cilindro tangente pues tenemos que el cilindro tangente correspondía a esta circunferencia bueno entonces tenemos esta figura o cilindro hiperbólico x cuadrado menos y cuadrado igual a cuatro y por último nos quedaría la hiperbola esta la hiperbola esta tendría por ecuación menos y cuadrado más z cuadrado igual a dos al cuadrado y eso porque nos colocamos aquí el origen de coordenadas centrado en la figura que resulta más sencillo entonces tendríamos y z cuando y vale cero pues z vale dos positivo y negativo cera más menos dos cuando y por ejemplo vale dos tenemos y vale dos pues tendremos pues vendrá por aquí entonces cuando y vale dos lo pasamos por ahí al cuadrado pues será más menos más menos raíz de ocho menos cuatro bueno habría que calcularlo bueno tenemos entonces aquí los distintos puntos de la hipérbola con esta ecuación con esta y esta que son las tres trazas entonces por último si cogemos vemos aquí menos y cuadrado menos y cuadrado entonces ya ponemos menos y al cuadrado vemos aquí x cuadrado positivo ponemos más x cuadrado positivo y vemos z cuadrado positivo más z cuadrado positivo bueno esto se cambia el orden y 2 igual a 4 bueno pues esta será la ecuación que es la composición de estas tres la ecuación del hiperboloide de una hoja que acabamos de dibujar en asonometría isométrica bueno vemos que aquí esta hipérbola determina la curva esta que es la que corresponde a la traza esto interferencia de la superficie con el plano xy luego la interferencia de la superficie con el plano zx que es esta circunferencia y luego por último la interferencia con aquí tenemos la última hipérbola con sus dos ramas que corresponden a este cilindro hiperbólico que pasa por aquí y corresponde a esta curva la interferencia con el plano zy bueno pues ese sería entonces el fundamento de la representación y ecuación del hiperboloide de una hoja decir también que si tenemos esto podemos sacar la vista totalmente dibujamos aquí esta circunferencia si proyectamos este punto el más interno ortogonalmente también pues obtenemos la circunferencia menor de la figura y para saber con total exactitud cuál es el diámetro de esta circunferencia pues hay que pensar que empezamos a unir este punto o el que sea con este o sea 90 grados bueno pues al unir estos dos esta línea debe ser tangente aquí si hacemos bien la bisectriz a esta circunferencia lo digo si queremos calcular con precisión esta circunferencia y este punto proyectarlo aquí arriba bueno pues ese sería el fundamento del hiperboloide el hiperboloide de una hoja con sus tres trazas que corresponden a dos hipérbolas y una circunferencia o si entendemos en el espacio dos cilindros hiperbólicos y un cilindro y un cilindro y un cilindro